Bueno, señores, como la gente lo ha pedido, a modo de Trending Topic, nos convirtieron en Trending Topic número 2. Somos Trending Topic número 2, solo por debajo del porche amarillo. Se pueden sentir muy bien. Y como ustedes lo han pedido, haremos una segunda parte de esta mesa el próximo marzo. Así que es el compromiso. El próximo día 15, la coalición por una seguridad digna estará tomando... ...100 esquinas en el Gran Santo Domingo y el 24 de octubre la marcha va. Con esto terminamos y la próxima mesa, para la próxima mesa queremos a la gente de las AFP aquí. Las queremos que los invitamos y no quisieron venir y son amigos nuestros. Un abrazo, cuídense y cuiden a los demás. Yo no soy amigo de ellos.